Podemos observar una pequeña manada de Elisa, Lisetas, nombre científico, Mugil Curema o Mugil Cephalus. Aquí andan dando vueltas a un costado del buque P-108 de la Marina Armada de México. Ahí pueden ver ese cardumen, está padre y a un ladito, no sé si alcance a distinguir, las sardinitas que andan, obviamente andan comiendo, pero esas casi no se pueden checar bien. Por la zona, a ver, a ver, a ver, a ver, allá andan, mirenla, a gusto, paseándose. Adelman Travel transmitiendo desde el puerto de Tocolobampo un cardumen de lisas.